Creo que te cuesta comprenderme y entenderme Tú no quieres Elige cerrar tus ojos y también tu mente Y no verme Mientras todo cambia solo eliges oprimirme Y oprimirte Apuntar al resto desde tu lugar de reyes Y me duele Dices que soy yo Que estoy mal Que es tu opinión Nada más Y aunque el mundo se dejó de frente a ti Tú prefieres escupirla en su nariz ¿Para qué ponerte los zapatos de alguien más? ¿Para qué si lo puedes pisar? ¿Para qué? Quiero que me creas, mi intención no es ofenderte Ni dañarte Eres de mi carne, hijos de la misma madre De su sangre Solo quiero que por dos segundos veas que sufre ¿Cómo sufre que ella y tus hermanos te pedimos? Nos escuches, nos respetes Dime si dirás que estoy mal Solo pediré que esta vez justo aquí frente a mí Y diga si ves aquí algo de ti Y aunque el mundo se derrumbe frente a ti Tú prefieres escupirla en su nariz ¿Para qué ponerte los zapatos de alguien más? ¿Para qué si lo puedes pisar? ¿Para qué? Si prefieres vendarte y no ver Y repites discursos que tu alma te dio a vencer Sé que tú dirás ¿Para qué? Pero lucharé Para hacerte ver Y aunque el mundo se defunde frente a ti Tú prefieres escupirla en su nariz ¿Para qué ponerte los zapatos de alguien más? ¿Para qué si lo puedes pisar? ¿Para? ¿Para qué?